Hola a todos colegas, soy Saenza, estamos con Fate Hollow Atarachia en el vídeo número treinta y tantos. Estamos con el eclipse de Himuro, en el vídeo anterior vimos el eclipse de Saber, que básicamente Hirou le dio carne en barra en la mitad de la ducha. Pero bueno, esa parte la tuve que cortar lógicamente porque si no ahora mismo estaría en la cárcel de YouTube. En fin, antes de continuar os recuerdo en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, a la página Instant Gaming, que vende videojuegos digitales muy baratos, si compráis allí yo os pediría que lo hicierais a través de mi enlace. Y recientemente he añadido el enlace a mi canal de Twitch donde emitiré directos, los directos que he solido emitir aquí de Gameplay, pues los emitiré en Twitch y luego posteriormente los volveré a publicar en YouTube, pero claro, ya no en directo. Así que si tenéis cuenta en Twitch os pediría que me siguierais en esa página. En fin, vamos al lío. Ya veo, así que no puedes averiguar quién es el novio de Misuzuri. La pantera negra enseña los colmillos y sonríe. Podría estar diciendo demasiado quién será el novio de Misuzuri. Yo pensaba que Misuzuri pudiera ser homosexual, pero según dicen es Saegusa, ¿no? O dan a entender eso, o al menos bisexual. Pero misteriosamente me siento esperanzada con la sonrisa valiente de Makidera. Si nuestros intereses actuales están alineados, podremos unir su movilidad y mi discernimiento. Todo lo que queda es... Eh, Maki-chan, no puedes hacer eso. ¿Qué quieres decir, Rikichi? Estamos hablando de Misuzuri Aya con la famosa estudiante de honor de la Academia Homura Hara, como si Aya pudiera ser perdonada por ocultar la asistencia de su novio. En virtud de la Constitución de Japón, tenemos el derecho certificado de saber, a ver si la novia de Misuzuri va a ser Saegusa. No, no hay tal artículo en la Constitución. Por otra parte, es una intrusión de la privacidad de una persona. Si Yukika quiere dejar el asunto por sí solo, entonces no voy a indagar más. Si Makidera y yo estamos unidas por las sensibilidades virtuosas de Yukika, entonces no podemos interferir a medias. Yukika estuvo jugueteando con inquietud por un rato, como un perro de las praderas perdido en su guarida, pero entonces... Yo también quiero ver un poco al novio de Misuzuri-san, supongo... Ah, pues no, no es ella. Ya veo, entonces está decidido. Ah, sola, espera ahí, prepárate para tu caída, Misuzuri Ayako. Vamos a acabar y a exponer tu secreto. La venganza de los cielos es lenta pero segura. A lo mejor uso esta imagen de miniatura. Qué raro, Makinoji usó un modismo correctamente. ¡Cállate! En ese momento suena el timbre de la escuela. Por ahora supongo que simplemente tendré que estar satisfecha de que las tres hemos llegado a un acuerdo. Mierda, tardé demasiado en hablar y no terminé de comer. Así eres tú realmente. Así que, entonces, acerca de lo que estábamos discutiendo durante el almuerzo... Después del fin del sexto periodo, las tres nos reunimos de nuevo. Hay mucho ruido a nuestro alrededor ya que la gente va y viene. Pero las pajas no se detienen. En su camino a casa para las actividades del club o la escuela preparatoria. Eso ha sido un mensaje subliminar, ¿eh? Manteremos nuestras voces bajas mientras hablamos en medio de la conmoción después de la escuela. Sobre Mis Misuzuri... Sí, ¿quién piensas que es su novio? Naturalmente nos abstenemos de hablar de esto en voz alta. Me levanto y propongo que hablemos... Mientras caminamos hacia el club de atletismo. Maquidera responde con un de acuerdo y Yukika guiña un ojo. Yukichi, ¿tú te diste cuenta primero o no? ¿Tienes alguna idea de quién podría ser? Sin nada que perder al intentarlo, Maquidera le pregunta a Yukika. Yukika inclina la cabeza asumida en sus pensamientos durante un rato. Pero luego se da la vuelta batida, así que nada, después de todo. No, no me puedo imaginar en absoluto quién podría ser el novio de Misuzuri-san. Si es difícil, entonces sí, contamos con tus frías neuronas, Himuro-kun. Así que ella solo me pregunta con franqueza o cuando no encuentra la respuesta por sí misma, ¿eh? Y ella dice frías neuronas, como si fuera aguda. Pero, ¿eso no suena más como si estuviera dormida? Es difícil decirlo. Solo puedo deducir la identidad de su novio entre allegados de Misuzuri basado en la probabilidad. ¿Allegados? ¿Probabilidad? ¡Ey, Cain! Dilo de forma más sencilla. En otras palabras, significa que puedes hacer un cálculo aproximado de si hay chicos entre los conocidos de Misuzuri-san. ¿Correcto? ¿Ken-chan? Estoy agradecida por la rápida comprensión de Yukika. Ya veo, ya veo. Así que, ¿quién es el más probable? Veamos, mmmm... Un hombre que esté conectado a Misuzuri y a Yako y tenga una posibilidad de terminar en una relación romántica con ella. Es probable que pueda eliminar cualquier kouai y los de tercer año que se graduaron en abril también se pueden dejar a un lado. En ese caso, hay alguien. Solo un chico con el potencial de terminar en una relación con ella. Senji. El playboy de tercer año en Homurahara que aparece con frecuencia en mi cuaderno. Es Matou. ¿Es en serio? Las primeras palabras de Makidera fueron de shock. Yukika aparentemente estaba tan impactada que no podía ni hablar. No debe haber sido una respuesta tan extraña para ellas. Sin embargo... ¿Por qué estás tan sorprendida? Quiero decir, estás hablando de Shinji, ¿verdad? No es un hermano... ¿No es su hermana, Matou Sakura, un año menor? Matoukune... Fue muy impresionante ver a Yukika mostrar un desdén tan grande en su rostro. Entiendo por qué ella tenía tal expresión. Después de todo, Matou Shinji fue una persona muy famosa hace algún tiempo. Bueno, claro, y por qué estas tres no saben que Shinji es un psicópata y un violador, ¿no? ¿Qué pasa, joder? En este juego intentan blanquearlo. Y no me gusta nada. ¿Sabes? En fin. A ver, ojalá estén equivocada si no sea Shinji. No, no es completamente imposible, Himuro. Miss Mitsuzuri es la capitana del club de Kyudou y Matou Shinji es el vicecapitán. Ambos están completamente conectados. Además, aunque Matou fue sin duda un tipo insoportable en nuestro segundo año y oído que ha llegado a ser absolutamente derecho y decente en estos días. Seguro que sí. Yo solo había oído hablar de eso, sin embargo, no me siento inclinada a comprobar si será realmente cierto. No puedo olvidar la humillación que sufrí en el pasado cuando él me dijo ¡Ja, ja! Estás congestionada y tu padre es un funcionario importante, entonces es imposible que tú juegues conmigo, Himuro-san. ¿Y entonces tú crees que Miss Mitsuzuri y Shinji están juntos solo por eso? No hay rumores de que ellos peleaban mucho en el club de Kyudou. Además, los eventos de febrero merecen atención. Matou definitivamente estaba hospitalizado en el mismo hospital que Miss Mitsuzuri en aquel entonces. Ambos pasaron una cantidad considerable de tiempo allí antes de ser dados de alta, por lo que no se puede negar la posibilidad de que tuvieran algún tipo de contacto en el hospital en ese entonces. Siento que podría estar forzando demasiado los hechos, pero he decidido continuar con esta hipótesis hasta el final. La miseria hace extraños compañeros de cama, o tal vez no, pero desarrollaron un sentido de compañerismo mientras se quedaron en el hospital juntos. Y puesto que ya tenían una conexión a través de su club, este se convirtió en amor. No es un escenario imposible. Además, ¿no parece más convincente suponer que Miss Mitsuzuri es responsable del cambio en Matou Shinji? Miss Mitsuzuri Ayako seguramente frenaría el comportamiento de Matou Shinji aún más si estuviera con él. Suponiendo que la mala reputación de Matou Shinji como alien con una naturaleza muy desenfrenada e irresponsable ha disminuido en cierta medida, podría conjeturarse que es debido a cierta persona amonestándolo. Oh, ya veo. Si lo piensas de ese modo, entonces no es imposible. Mmm... Miss Mitsuzuri-san como autokun... Yukika aún no parece convencida todavía, pero eso es comprensible. Makidera parecía creer por un momento, pero luego frunce el ceño. Pero tú sabes, yo pensé que Matou Shinji solo estaba obsesionado con Tosaka. ¿Qué estás diciendo? Deberías entender también cómo es Miss Tosaka. No hay manera de que ella tuviera algo que ver con alguien del nivel de Matou Shinji. Además, se conocía en esa época que Miya había empezado a salir con Miss Tosaka, por lo que podría haber actuado como un catalizador para el cambio de su estado mental y le hizo cambiar su objetivo de afecto. ¿Podría Makidera haber desarrollado súbitamente neuralgia facial? Cuando los nombres de Miya y Tosaka fueron mencionados, el área alrededor de sus mejillas se puso rígida, como alguien que le gusta actuar distante y superior con Miss Tosaka. Ella probablemente considera a Emiya como su archienemigo. ¿Misuzuri Ayako y Matou Shinji, eh? Efectivamente, estos dos... Esa pareja no tiene muy buena pinta. El sentido estético de Himuro finalmente sale. Siempre te molestas cuando comienzas a decir cosas como esa. Pero pienso que este tipo de cosas son importantes. Incluso si Makidera no entiende, está bien en tanto Yukika lo haga. Después de aclararme la garganta, continúo con la conversación. De todos modos, es el esbozo de mi teoría de la pareja de Misuzuri y Matou. El problema, de cualquier forma, es el cómo obtener pruebas que corroboren esta hipótesis. Podemos capturar a Misuzuri y preguntarle directamente. ¿Quieres intentarlo, Makinoji? Respondo con frialdad al enfoque demasiado directo de Makidera. Aunque no he dicho esas palabras para tratar de comenzar una pelea, Makidera deja escapar un gran ilocuente, eh? Para mostrar lo mucho que ella no quiere. No bromees sobre eso. Si trato de preguntarle al artista marcial Misuzuri sobre algo así, el remate será ser machacada. Lo sé, aun si Yukichi lo hace, tal vez Misuzuri no muerda el anzuelo. ¿Eh? ¿Yo? Yukika probablemente sería una mejor opción para hacer esto en lugar de Makidera. Sin embargo, sería injusto obligarla repentinamente a hacer una cosa así. No obtendremos nada si le preguntamos a Misuzuri. Lo que queremos son pruebas que puedan actuar como evidencia para corroborarlo. Además, en asuntos del amor, ¿no se puede confiar en la mayoría de los comentarios de las personas involucradas? Himurosama dice cosas muy insensibles. Entonces, si tanto Misuzuri y Shinji no son elegibles, ¡Oh! Hay una persona a quien le podemos preguntar. Makidera hincha su pecho de orgullo. Yukika y yo dejamos de caminar y escuchamos su sugerencia. Después de revisar ambos lados, Makidera confidencialmente dice el nombre de la persona que tiene en mente. ¿Es Misuzuri Minori? A su hermano, ¿no? ¿El estudiante de primer año? ¿El hermano menor de Misuzuri-san? Oh, has encontrado un buen candidato. De hecho, él es miembro del club de Kyudou y sobre todo es el hermano menor de Misuzuri. Como él es miembro de la familia de Misuzuri y Ayako, su testimonio es el mejor para utilizar como referencia. Debería estar dispuesto para ser capaces de averiguar a través de él quién es el novio de una vez por todas. Después de todo, su posición como pariente que convive con Miss Misuzuri es diferente a la de nosotras, sus compañeras de clase en Homura Hara. ¿Verdad? Makidera dice triunfalmente. Sin embargo, Yukika inclinó la cabeza pensativamente, entonces finalmente negó con la cabeza. Creo que es inútil. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Yukichi? Makidera está confundida ante una señal de duda proveniente de alguien inesperado. Yo tampoco pensé que Yukika negaría al hermano menor de Misuzuri como una posible pista. Yukika, ¿por qué piensas eso? Eh, verás, incluso un hermano más joven podría no saber con quién está saliendo su hermana. Mis hermanos menores no se preocupan por mis asuntos en absoluto. Ah, es cierto. No, te entiendo. Makidera puso mala cara por haber pinchado un punto sensible para Yukika. Yukika ciertamente tiene cuatro hermanos menores, por lo tanto sus palabras sobre el asunto se deben colocar en alta estima. Ahora que lo mencionas, según los rumores, su hermano menor es bastante brusco con la gente. Si la relación entre hermana mayor y hermano menor es así, y si él tiene ese tipo de actitud, podemos esperar un mal momento si se lo preguntamos. Mmm, qué problemático. Dejamos de caminar. Permitir que la investigación llegase súbitamente a su fin aquí también significaría la derrota. Alguien más, alguien incluso más cercano a Matoushinji que a Misuzuri y a Yako. De hecho, ¿no hay alguien que inesperadamente sea la persona ideal para eso? Seguramente hay alguien, sí. Sí, esa chica, ella seguramente sabrá. ¿Qué quieres decir, Makidera Senpai? Matous Sakura, la hermana menor de Matoushinji. Sí, joder, pues ella sí va a saber, ni siquiera vive con él. Fue muy simple, no podríamos preguntarle al hermano menor de Misuzuri y a Yako, así que simplemente cambiamos nuestro objetivo hacia la hermana menor de Matoushinji. Sin duda, un hermano menor podría no estar interesado en la vida amorosa de su hermana mayor, pero no hay forma en que la hermana menor no esté interesada en las actividades de su hermano mayor en ese concepto. Porque tú lo digas. Ah, lo siento, es un asunto muy trivial. ¿Tiene algo que ver con mi club? Ella es la actual capitana del club de Kyudou. Su predecesora fue Misuzuri Ayako. Como una persona involucrada, ella está en una posición ideal para dar un testimonio. La amable y hermosa Miss Matoush se ve incómoda por alguna razón. Eso es natural, ella, una estudiante de segundo año, ha sido convocada en los bosques traseros por tres de tercer año. No hay manera de que se quedara tranquila y serena. Me disculpo por citarte en un lugar como este. Estamos tomando un poco de tu tiempo para preguntarte algo, Matoushan. Y sí. Si es algo difícil de responder, no estás forzada a contestar. Decir eso solo hace que aparezcan más y más signos de interrogación sobre la cabeza de Matoushakura. Makidera tiene las comisuras de los labios inclinadas hacia abajo y Yukika obviamente no puede calmarse. Empujo el puente de mis gafas con el dedo y respiro profundamente. Hay algo que quisiéramos preguntarte acerca de tu hermano mayor, Matoushinji. En ese instante, el sonido de las hojas que caen y se acumulan en el suelo del bosque se detienen. Así de drástico fue el completo cambio de su estado de ánimo ante la mención del nombre Matoushinji. Un ambiente tenso, aún agitado y vacilante. Ella, yo e incluso Yukika nos olvidamos de respirar y nos quedamos en silencio. ¿Hay algún problema con Nisan? Su actitud había cambiado de repente. Ella desprendía una clara sensación de inquietud y sospecha. Me di cuenta que Makidera estaba empezando a retroceder. Yukika simplemente estaba sorprendida por este cambio en Miss Matou. No como yo, que hablo francamente. Es sobre un asunto trivial. No, más bien, sería más exacto llamarlo un asunto insignificante. Y sin embargo, me estás pidiendo ayuda sin explicar mucho. Miss Matou realmente no va a bajar la guardia. ¿Fallado? No, era completamente inesperado que ella albergara tales sospechas sobre asuntos relacionados con Matoushinji. Simplemente, ¿qué diablos está pasando entre estos hermanos? Deben haber asuntos difíciles de entender. Algo debe haber sucedido. Una visiblemente incómoda Makidera tira de mi manga. No estaría bien parar, Himuro. No podemos hacer eso después de haber llegado tan lejos. Podría estar bien parar, pero sería incómodo si Matousa. Akura se mantiene así de recelosa y aprensiva. Puede no importarnos a ambas, pero será penoso para Yukika. Qué cabrona, cómo desvía su relevancia en este asunto. Es una conversación incómoda. Niego con la cabeza ligeramente y le pregunto a la inexpresiva a Miss Matou. ¿Está tu hermano Matoushinji en una relación romántica con Misuzuri Ayako? Miss Matou ensanchó sus ojos y se quedó sin palabras. ¿Eh? Ah, ¿podrías repetirlo una vez más, Himuro Senpai? Como dije, Matoushinji y Misuzuri Ayako están, en otras palabras, tu hermano y tu senpai anterior capitana saliendo actualmente. ¿Por qué sería el caso? Cuando lo dices de esa forma, estoy de acuerdo. Matoushinji y Misuzuri Ayako están en una relación romántica. Cuando lo digo de nuevo, esta pareja es muy descabellada. Era algo que yo entendía en el fondo, pero... En Matousan, este... Miss Himuro Senpai supuso que la persona que está saliendo con la excapitana Misuzuri es tu hermano mayor, y ella pensó que sabría si fuera cierto. ¿Acaso no lo haces ver como si fuera responsable de todo, Miss Makidera Senpai? Es que lo eres. No estoy diciendo que tengas toda la responsabilidad, pero... ¿No eras tú la que originalmente tenía un interés por las relaciones masculinas de Mis Misuzuri Makinoji? Eso es... No lo comprendo del todo, pero... Miss Matou está nerviosa. Desde que la conversación habitual ha comenzado entre mi persona y Makidera, es natural que esté confundida cuando ella no estaba al tanto de los detalles anteriores. De acuerdo con tu expresión, encuentras esta cuestión totalmente inesperada. Sí, pienso que es imposible para Nisan estar saliendo con Misuzuri Senpai. Ah, justo como pensé. Matousan, gracias al cielo. Yukika está aliviada. Finalmente arrojando su reserva, ella hace una expresión apacible. ¿Te equivocaste, Himuro? ¿Te confiscaré un cojín? Si quieres tomar algo, puedes tomar cojines o lo que quieras. Claramente, refutar una idea es más útil en una investigación que meras especulaciones. Makidera parece más decepcionada que yo y se queja a mi lado. Realmente no entiendo cómo los cojines actúan como un estándar, pero... ¿Podría ser que la jerarquía se decide por los cojines en su casa? ¿Quizás hay tales costumbres feudales en viejos productos secos de tiendas albor mayor? Me trago un suspiro. A pesar de que había actuado con firmeza hasta ahora, una nube oscura se cierne sobre Miss Matou mientras abre la boca para hablar. En primer lugar, a Nisan se le ha hecho bastante difícil lidiar con Misuzuri Senpai desde hace un largo tiempo, sin mencionar que no sé qué piensa Misuzuri Senpai de Nisan. Además, en el club Nisan ha sido un poco... No, si se trata de algo difícil de hablar con personas ajenas al club, no tienes que forzarte a hablar sobre ello. Estamos meramente interesados en la posible pareja de Miss Misuzuri. Hice hincapié en eso y traté de deshacer la cautela de Matou Sakura contra nosotras. A este paso, terminaremos explorando los temas aparentemente serios entre los hermanos Matou en lugar del asunto de Misuzuri y Ayako. Makidera le dice hey a la todavía pensativa Miss Matou. Ah, no me importa hablar sobre Shinji. Si algo va mal con él, también podemos aconsejarte. Él no sería un chico tan problemático si solo escogiera un poco mejor a sus compañías. Sus problemas no suenan normales cuando lo dices así, Maki. Makidera contesta con un cállate, mientras que Miss Matou mira con una sonrisa de disculpa. Sentí que habíamos perdido algo inexcusable en más de un sentido, pero tengo que aclarar el tema. Entonces, me disculpo por haber tomado tu tiempo, Matou-san. No, no se preocupe, Himuro-senpai. Una última cosa, Matou-san. ¿Tienes alguna idea acerca de quién podría ser el novio de Misuzuri Ayako? La mirada de Mish Matou flotaba por encima de nosotras. ¿Tenía una idea o estaba escondiendo algo que sabía? Finalmente ella sintió. Aunque estábamos en medio del bosque en otoño, ella nos sonrió como un capullo que florece en primavera. ¿No podría alguien como Ryudou-senpai ser un compañero maravilloso para Misuzuri-senpai? Y, o sea, como se llama, joder. Issei se está refiriendo. A Issei también siempre me pareció que era homosexual. O sea, hay muchos personajes en esta novela visual que me da esa sensación. Continuará. Vale, vale. Pensaba que se iba a cortar y más tarde se desbloquearía la segunda parte, pero ya veo que no. ¿Qué deberíamos hacer al respecto, Himuro? ¿De hecho qué? Debes referirte a eso, Makino-ji. Cayó sobre nosotros para resolver este nuevo enigma. Tal vez enigma sería una exageración, pero cuando la teoría Misuzuri-matou fue refutada trágicamente dio origen a una nueva posibilidad. Acurrucadas detrás del aula, las tres acordamos discutir este nuevo desarrollo. Nuestro tema era... Ryudou-kun y Misuzuri-san parecen una buena pareja. Eso encaja, una imagen perfecta, diría yo. En cualquier caso, nadie tiene mejor pinta que Ryudou-isei. Yukika suspiró con lo que pareció un dejo de admiración. Ryudou-isei, el presidente del consejo estudiantil, quien aún retiene el título del estudiante más guapo, inclusive en su último año en esta escuela. A mí tampoco me parece que tenga un diseño para parecer guapo. Él es un estudiante de honor y también se dice que posee un cierto grado de habilidad marcial a pesar de su apariencia. Un auténtico hombre del renacimiento, cuyos talentos brillan en claro contraste con aquellos del mimado Matoushinji. Su relación con Misuzuri y Ayako... Pero Makidera no parecía aceptarlo en absoluto. Ella nos dejó en claro su desaprobación. Una imagen perfecta. Entonces, ¿cualquiera está bien mientras parezca una linda pareja para ti? No es eso lo importante. En este mundo muchas cosas se consideran aceptables y se complementan de una manera agradable. Pero, Maki-chan, ¿no piensas que sería maravilloso si ellos dos estuvieran saliendo? Yukika parecía muy feliz con la idea que escuchó de Matousakura. Una reacción entendible. Ellos lucen como una linda pareja a la cual podría retratar en un lienzo. Un decorado hakama y un shiromuku blanco presentaría un impresionante contraste e incluso un elegante smoking junto a un vestido blanco como la nieve. Mi artista interior de inmediato comienza a componer imágenes idealizadas de los dos. Ninguna crítica se podría hacer de este casamiento, si fuera por mí, claro está. Bueno, lo entiendo, pero ¿realmente piensas que Ryudou Issei podría estar saliendo con Misuzuri? Porque yo no lo creo. ¿Por qué no, Maki-chan? Como dije, ¿no ha favorecido siempre a los clubes culturales por encima de los deportivos? De hecho, los recuerdo discutiendo mucho el año pasado por el presupuesto del club. ¿Estamos hablando de Ryudou Issei? ¿Piensas que sería posible que él se enamorara de Misuzuri, quien dirige el influyente club de Kyudou? Yukika también parecía contrariada cuando se dio cuenta de eso. Maki-dera tenía razón, había un poco de lógica en esto, pero ella no estaba viendo la imagen completa. No es como si Ryudou Issei solo fuera el presidente del consejo estudiantil antes que un ser humano, Maki. De la misma forma que el atletismo no tiene efectos sobre tu vida privada. Nah, te digo que es una posibilidad real para su excelencia el presidente del consejo estudiantil. La gente todavía habla de lo puritano que es ese tipo. Eso también es correcto, pero si es así... Las tres nos tiramos encima de nuestras sillas acurrucándonos aún más cerca. En ese caso, toda la hipótesis sería invalidada. Es como Romeo y Julieta. ¿Qué diablos? ¿Quieres decir que Ryudou-kun y Misuzuri-san se atraen aunque sean enemigos? Correcto, sí, ella capta más rápido que Maki-dera. En otras palabras, Maki-no-ji, Ryudou Issei debía oponerse a los clubes atléticos en principio, pero entonces Misuzuri-san, quien es una de las pocas capitanas, llamó su atención. Y es precisamente porque son enemigos que se ven como hombre y mujer respectivamente y el amor floreció, o algo así. Saltaron chispas entre ambos enemigos, y en el camino los fuegos románticos de un amor maldito podrían haber ardido en existencia. ¿Eh? Musito-ma-ki-dera impresionada. Quería sonreír y comentar que estoy totalmente haciéndolo sonar como una ópera, pero... Ya veo. ¿Entonces piensas que tanto Misuzuri y Ryudou se consumieron en el amor prohibido? Correcto, y si la suposición fuera verdadera, también explicaría por qué nadie sabía de su relación. No hay manera de que el hijo del templo dejara que alguien lo supiera. ¿Hijo del templo? ¿Qué es eso, Kein-chan? Bueno, Kein no sería Kane. Discúlpame, quería decir Ryudou Issei. En mi emoción llamé a Ryudou Issei por su seudónimo popular. Parece que he logrado un punto, pero mientras Yukika estaba positivamente enamorada de la idea, Makidera parecía tener dificultades para aceptarla. Sin embargo, podría ser que... Hmm... Ryudou, él está en malos términos con Tosaka, ¿verdad? De hecho, están en malos términos, o tal vez mejor debería llamar los enemigos. El conflicto entre Misto Saka y el presidente Ryudou sigue ardiendo hasta nuestros días. Ya veo, genial. ¿Qué tienen en mente? El rostro de Makidera brilla repentinamente, en tanto su escepticismo previo fue mentira. Correcto, vamos a cogerlos juntos. El significado de tu frase es incierto, Makinoji. No estamos tratando de ser sus casamenteros. Solo estamos pensando si ellos están saliendo o no. Ok, Himuro. Eso no es lo importante. Hmm... Ja, ja, ja. Ya veo, Misuzuri. Si la ponemos con Ryudou, eso va a bajar los humos a mi alrededor. Je, je, je. Makidera se estaba riendo con un deleite bizarro. Me dieron ganas de agitar mi mano enfrente de ella para comprobar su cordura. ¿Qué deberíamos hacer, Kane-chan? Maki-chan está actuando de manera muy extraña. Está bien, Yukika. Después de todo, así es Makinoji. Imagínalo. Asombroso, Kein. Justo lo que esperaría de nuestra Zuhlian. Su voz hacía eco por el aula como un gong. No podía decir si en realidad me estaba alabando simplemente dejándose llevar. Me froté las sienes para evitar el dolor de cabeza. Se sentía como si hubiésemos perdido el rumbo. Si Kane-chan es Zuhlian, entonces ¿quién soy? Sería difícil comparar a Yukichi con uno de los generales de los tres reinos. ¿Tal vez Lushu? No, esperen. No deberíamos estar buscando un testigo. Asiento en silencio. No tiene sentido añadir más leña al fuego. Conociéndola, nada disuadirá a Makidera de probar su teoría sobre el hijo del templo y Mitsuzuri. Me pregunto de dónde viene su entusiasmo desbordante. Bueno, ¿a quién le preguntaremos? Creo que Ryudou tiene hermanos. Pues le preguntarán al hermano del templo. Al final Mitsuzuri va a tener un novio que no conocemos de nada, para así no poder adivinarlo. Ya verás, algún personaje nuevo. Bueno, sea como sea chicos, nos ha consumido todo el vídeo en este eclipse. Y la verdad, tampoco me está pareciendo la gran cosa. En fin, espero que para el próximo lo terminemos y volvamos con los días y a seguir viendo diferentes escenas. Porque, como he dicho, no me está aburriendo, pero no me está pareciendo una situación tan atractiva como otras. Sea como sea, si habéis visto hasta aquí, ya sabéis, le dais un like, os suscribís y me dejáis un comentario. Hasta la próxima. ¡Gracias!